En el Centro Comercial Bicentenario Plaza se realizó la sesión descentralizada del Consejo Municipal donde se abordó el tema de la estratificación de los barrios El Paraíso, La Paz y Agua Clara. Ante la Corporación Edilicia se analizaron los diferentes aspectos de la estratificación que se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de La Paz, El Paraíso y Agua Clara. La socialización del proceso que se adelanta y su origen fue el tema principal. Como Corporación Consejo Municipal escuchamos la comunidad, citamos las personas que hoy están en conflicto por un tema de estratificación que indiscutiblemente los ha afectado y que les ha generado temores, inquietudes y que muy seguramente con esta sesión es ese punto de referencia para que ellos puedan acudir a planeación pedir las ratificaciones del caso, pero queda hoy en el ambiente también de quién es el error pero además quién va a asumir esos costos que hoy está asumiendo la comunidad en el alza de los servicios públicos. En el caso de ciudadanos que están diciendo que pagaban 60 mil pesos y hoy con una decisión de la estratificación están pagando 190 mil pesos. Son ejercicios que hoy quedan como inquietud y que muy seguramente tocará en este resto de sesiones para empezar a dilucidar para que la comunidad quede tranquila. Lo otro es que Planesón se está comprometiendo en revisar todos los casos y darle pronta solución. Esperemos solamente que para el bien de la comunidad esto se lleve agua internada. La comunidad se hizo presente para entender por qué sus viviendas pasaron de ser Estrato 1, Estrato 4 y 5 cuando no cuentan con vías pavimentadas ni saneamiento básico. Son unas órdenes que vienen desde el DANE, unos muestreos que se hay que hacer posteriormente, hay que trabajar. El Consejo Municipal respetuosamente ha pedido documentación de actas y ahí se les ha otorgado. Agua Clara ya está sentado en una mesa de conciliación, entonces va a iniciar. Ellos ya iniciaron el proceso de mostreo como se está estipulado para mandarle al DANE. La misma metodología que hicimos nosotros en La Paz, que fue sacar las 120 casas, que no es un secreto para nadie, las convoqué yo, Marta Patricia Tobar, que no soy líder nombrada por la comunidad como Junta de Acción Comunal, sino que me tomé una vocería por medio de 120 firmas. Que por favor, acérquese a la planeación, acérquese a su presidente de Junta de Acción Comunal, que está haciendo las cosas bien y sigan por esa ruta. Es la más adecuada, es la más viable porque es la más rápida para mí. Yo ya lo viví, ya lo experimenté, puedo dar fe de eso. Si nos vamos a hacer vías legales y cuestiones y cuestiones y más cuestiones, nos van a pasar 20 años y nunca vamos a llegar a nada. Entonces, ese es mi mejor consejo. Ya, Aguaclara, su presidente tiene documentación, por favor acérquese a él y sigan el proceso. Vamos a reunir para que nos salgan este proceso, para que nos salga ligero esta estratificación al barrio El Paraíso. Yo también como presidenta y como líder, le pedí al secretario de planeación, al director de planeación, que por favor me le resuelva lo más pronto posible a la comunidad, porque es que vuelvo y repito, ellos tienen toda su razón, porque para nadie es indiferente y son conocedores de que en nuestra comunidad nos falta un buen alcantarillado, no, no gozamos de una sola calle pavimentada, es más, en estos recibos ellos nos pagan un invertimiento, se paga un alcantarillado en el cual no gozamos. Y en verdad que, casitas, qué rico, tenemos el caso de una señora Anita Reyes que ya vive de unas arepitas y le llegó un estrato 4. Entonces, la verdad es que sí hay que luchar por esto, porque no es que de pronto esté disgustada por la comodidad que ella tiene en la estratificación La Paz, pero vamos a ver y nuestro barrio El Paraíso es más vulnerable que La Paz y hay personas de más escasos recursos, no aguantarán hambre muchas, pero sí de muchos escasos recursos y casitas que en realidad me parece que ya es como una osadía, ya toca organizar, pero yo estoy segura de que con el director de planeación esto va a ser un hecho y una realidad y también de pronto vamos a tener noticias agradables para esta comunidad de El Paraíso. Más sin antes, pues también darle las gracias a los concejales que de cualquier modo, de un modo u otro, ellos también están ayudando a reclamar los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos y como comunidad. Le estoy sugeriendo a toda la comunidad que se vio afectada con el cambio de estratificación en las empresas prestadoras de servicios, estoy reuniendo con el director de planeación sobre ese tema. El requisito que me está exigiendo hacia las comunidades de Aguaclara es el certificado del impuesto predial para hacer unas visitas que las van a hacer casa a casa. Le estoy pidiendo a la comunidad, no se dejen llevar por cuentos políticos que no están dejando trabajar a la Junta de Acción Comunal, distorciando los trabajos del líder comunal que es amigo de su comunidad. Y dicen que no me conocen, vivo en el Callejón del Diamante, urbanización del Diamante, mi número es 3099 y mi nombre lo repito, John Jairo Potes. Muchas gracias. La comunidad espera que este proceso sea de provecho para definir una problemática que les ha afectado el bolsillo y la tranquilidad en esos sectores.